mira gordo tú que fuiste minero ve me imagino que esto te ha de traer algo de a la memoria ve, mira ve si ves allá está la cantina ve, mira la cantina y todo pura, puros aparatos antiguos aquí ve, ve está la sala de reparto ve ve, el barril